Cuando me vaya cariño mío No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por el no que gusto Me recordarás, por el no que no Porque fui tu amor Por mis canciones, por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a cortar Yo solo fui para ti un loco sensacional Descandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mal tu amor Porque fui tu amor Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por la mini falda Me recordarás, por la linda fiesta Porque fui tu amor